Cállense señores míos No se rían En mis ojos no había interés Miles de personas se preguntan por qué a mí Miles de personas no saben que esto es así Miles de personas le echan la culpa al tiempo No saben que los tiempos han cambiado y es culpa al gobierno Si veo este Chile con varios puntos de vista Los grupos sociales y las cosas son distintas Yo canto por la gente pobre y digo que resistan Que hay alguien que te tiene en la vista Yo alzo la voz, la voz de la pobreza Gente inocente que ahora están de presa Las clases sociales no son más que una empresa Y grupos con dinero claro no les interesan Engrupen a la gente con los sueños que tenemos No, roba tú la plata y nos dice ya nos vemos ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está ese Chile? ¿Qué queremos? No, esto no nos merecemos Yo alzo la voz, la voz de la pobreza Gente inocente que ahora están de presa Las clases sociales no son más que una empresa Y grupos con dinero claro no les interesan Veo en la calle cada día más tristeza Gente que se hunde en la desticha Ven y la pobreza es gente rica Que solo busca tener más espacio Algunos que les falta el techo Y otros viven en palacios El pobre y el rico porque hablar de diferencia El arrancar los sueños acarrea consecuencia Después preguntarán el porqué de la violencia Y los jóvenes porque recurren a la delincuencia Mi crítica contra la política Aquella gente cínica que nos cortó las alas Que dicen ser iguales, que todos son capaces Entonces el porqué de dividir en media baja y alta clase No lo justifico, no digo que esté bien Pero hay mucha gente humilde que roba pa' comer Y la sociedad poco a poco si se empaña No creo, esperen esto para el Chile del mañana Los niños del hoy en su vida cotidiana Ya no ríen, ya no juegan, aprenden a cargar las armas Tiñen su futuro, sus manos y su alma Y aún así hasta aquí la pobreza si no calma Ok Es la realidad de la gente pobre Donde los serones del gobierno Los paga la gente humilde De RF clan Hasta tu paciencia ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está ese Chile que queremos? Gente con poder Nos cortó las alas para evitar el fuego Pensamiento humilde Nos tiran por el suelo y pasan para nuestro empeño ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está ese Chile que queremos? Gente con poder Nos cortó las alas para evitar el fuego Pensamiento humilde Nos tiran por el suelo y pasan para nuestro empeño